Hola, hoy día vamos a preparar una sopa perfecta en la Miomat Pro y les vamos a dejar todos los tips para que la sopa resulte siempre perfecta. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tenemos que seguir paso a paso para que la sopa resulte cremosa y espesa? Ya, algo súper importante es el tamaño en el que se cortan los ingredientes y mientras más grande más volumen ocupan los ingredientes dentro de nuestra jarra, por lo tanto es importante cortarlos de tamaño adecuado, por ejemplo cuando tú quieres hacer una crema es importante que se corten más o menos de un centímetro cúbico. Vamos a ingresar al tiro las cosas adentro de la máquina, lo primero y lo más importante es en este caso retirar el anillo de molienda porque se usa solo para preparar leches vegetales para que la molienda está cremosa y de muy pequeñas partículas y en el pre lavado. Entonces ahora fuera. Y comenzamos a agregar los ingredientes. ¿Lo podríamos medir? Lo podríamos medir. Para que la gente exactamente sabe. Esto tengo una taza de papitas. Entonces era como dos papas. Son dos papas exactamente. Ahí hay uno. Tenemos una taza adentro y lo otro importante cuando agregamos es partir agregando las verduras y encima los cereales y las legumbres. Si se agregan al revés hay que tener la precaución de revolver bien para que las legumbres o los cereales no queden adheridos a la base de nuestra jarra porque ahí es cuando puede ocurrir que se queden pegados y después se quemen. Entonces son dos tazas y un poquito más de papa pero muy un poquito. Entonces dos papas normales medianas. Si. Una taza de zapallo. Acá tenemos casi una taza de cebolla. Casi, claro. Si está completa. Es como dos tercios de taza aproximadamente. Y tenemos media taza de pimentón rojo y un tercio de taza de zapallo italiano en cubitos pequeños. Ya. Ahora vamos a los espesantes y lo que nos agrega también nutrición a nuestra sopa. Tenemos quinoa que es muy rica en proteínas. Proteínas porque es un pseudo cereal. Es un pseudo cereal muy nutritivo. Eso va a espesar la sopa pero también subir el nivel de. En el fondo como el contenido nutricional de nuestra preparación. Entonces le vamos a agregar medio medidor de quinoa. Medio medidor de lentejas. Tampoco las remojamos. Es posible remojarlas. Es mucho mejor. Ahora no tuvimos tiempo. Son lentejas. Se van a moler y se van a remojar y desresolver totalmente en la sopa. Entonces más proteína adentro de la sopita. Y para finalizar acá es importante que nosotros además si queremos le agreguemos sabor a nuestra preparación. Entonces para eso le ponemos sal. Y pueden utilizar las especias que a ustedes más les gusten. A nosotros nos encanta el comino, el orégano. Ahora estamos colocando comino a todas las preparaciones. Porque ese valor finalmente es sabor a comida de casa. Exacto. Más la sal. Agregamos esto y le vamos a agregar el agua. Ya. Importante agregar el agua en los niveles que indica nuestra máquina. La máquina tiene dos niveles que son la línea de 1100 o 1300 o que puede ser mínimo y máximo. Siempre el agua debe estar en esos niveles. Si se agrega menos de 1100 o menos de mínimo, la máquina no va a funcionar adecuadamente y puede ser que quede tan seco que los ingredientes se terminen pegando. Y si te exceden mucho, con el movimiento que se genera también se puede salir parte de esta preparación. Entonces vamos a seleccionar nuestro programa sopa crema y vamos a iniciar el proceso. Y nos va a indicar el tiempo en que va a estar lista nuestra crema para que la podamos disfrutar. Está lista nuestra crema y vamos a ver cómo quedó para que ustedes también lo puedan ver. Y miren esta textura súper cremosa, tal como les habíamos comentado, que es la duda que a veces más nos pregunta. Es cómo conseguir que nuestra crema quede espesa y cremosa. Entonces, fíjense en esto. Mira esta textura cremosa y súper, ultra espesa. Parece papilla para guagua. Está deliciosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!